Para cualquier persona que quiera mantenerse saludable, los antojos pueden ser el peor enemigo. Sentirse antojado de comer algún alimento puede significar muchísimas cosas. El cuerpo podría estar avisando de que le falta un mineral como el calcio, potasio, magnesio y todo lo que necesitamos para resolver el problema es un simple suplemento diario. Pero sin importar qué tan fuerte sea el antojo, la mayoría de las veces nos pide alguna comida chatarra o algún alimento lleno de azúcar. De manera que en el video de hoy voy a revelar cuáles son las 6 formas sencillas que usted puede usar en casa para prevenir o eliminar sus antojos de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite Dr. Landívar.com. Y quédese hasta el final del video donde ver tips y videos relacionados con este tema. Un antojo es el deseo vehemente e intenso de comerse algún alimento específico que generalmente llega a ser más fuerte que el hambre común y corriente que experimentamos a diario. El tipo de alimento que anhelamos comer o deseamos comer en estos momentos de antojo es muy variable, pero la mayoría de las veces contiene comida chatarra procesada o alimentos que están llenos de azúcar. Estos antojos son uno de los principales motivos por el que muchísimas personas tienen un grave problema para poder perder peso. Pero lo más sorprendente es que muchos de esos antojos, por ciertas comidas, son provocados por alguna deficiencia mineral en el organismo. Por ejemplo, si el cuerpo le está pidiendo chocolate, podría estar necesitando de un poco de magnesio. Si su cuerpo está pidiendo un poco de queso, podría estar necesitando un poco de calcio o incluso sal. En resumen, un antojo puede significar muchas cosas distintas. De manera que en el video voy a revelar cuáles son las 6 formas sencillas que usted puede usar en casa para prevenir o eliminar sus antojos de manera natural y efectiva. Recuerda asistir a este video hasta el final, darle like y dejar un comentario para poder ganar una cita de 30 minutos conmigo. Vamos a regalar dos consultas por semana, así que no se lo pierda. Los ganadores de esa semana son Elvia Amalia García y Fabricio Israel Suárez. Felicidades a ambos. Número 1. Reduzca su estrés y la ansiedad por comer. El estrés es bien conocido por provocar ansiedades o antojos por comer todo tipo de comidas. Sentirse estresado todo el tiempo influye en nuestros comportamientos alimenticios, pero lo curioso es que sucede con mayor frecuencia en las mujeres. Se ha demostrado científicamente de que las mujeres que sufren de más estrés comen significativamente más calorías y experimentan más antojos que las mujeres que son poco estresadas. Por si no lo sabe, el estrés eleva los niveles sanguíneos de una hormona llamada cortisol, una hormona que a la larga nos hace subir de peso, especialmente en el área del abdomen. Y lo crean o no, una de las mejores maneras de poder reducir o controlar los antojos de azúcar, panes y pasteles, etc., se hace reduciendo la producción de cortisol en el organismo. Tengo un video completo sobre este tema si quiere verlo justo después de este episodio. ¿Cómo reducir los niveles de estrés de forma natural? No tiene idea de lo mucho que le pueda ayudar. Intente minimizar el estrés en su entorno. Planifique su día con anticipación. Salga a pasear a las áreas verdes. Medite, rece y disminuya la cantidad de trabajo que tiene diariamente. Todo esto lo ayudará enormemente. Si necesita una fórmula de calidad natural para el estrés, busque el Quantum Calm de Fineland en drlandivar.com. Esta fórmula contiene más de 18 ingredientes naturales para ayudarlo a mantenerse tranquilo y concentrado durante el día. Número 2. Tome un suplemento contra el hambre. Hacer una dieta puede convertirse en algo realmente difícil de practicar, especialmente si no tiene mucha convicción para perder peso o para mantenerse saludable. La mayoría de las veces, cuando les digo a mis pacientes que es necesario perder peso por un tema de salud, etc., un buen porcentaje de ellos prefiere tomarse una pastilla mágica que les quite todo el hambre o los antojos durante el día para poder lograr esta meta. Algunos de los mejores suplementos que usted puede tomar para suprimir el hambre y al mismo tiempo, obviamente, eliminar los antojos de azúcar son el cromo, calcio y hierbas como la Garcinia Cambogia. Por ejemplo, con respecto a la Garcinia Cambogia, se cree que puede aumentar la producción de serotonina en nuestro cerebro que actúa como un supresor de los deseos por comer. Se puede tomar para eliminar el hambre durante el día y así también hacer que la pérdida de peso sea mucho más fácil de lograr. Si quiere reducir o eliminar los antojos de azúcar y comida chatarra, esta hierba es una muy buena opción. Y si tiene cualquier otro antojo, tal vez por el queso, la pizza, el chocolate, etc., échale un vistazo a este video justo después de este episodio. En este video hablo sobre los diferentes tipos de antojos y qué significan. Si necesita un suplemento de calidad para suprimir el hambre, eliminar los antojos y ayudarlo a perder peso, busque el Figurizer de Fineland en drlandivar.com. Esta fórmula contiene más de 8 ingredientes naturales para suprimir los antojos, que son obviamente no saludables, y mejorar su pérdida de peso. Número 3. Cómo mayor cantidad de proteínas. Las proteínas son una de las joyas ocultas de la naturaleza que la mayoría de las personas no saben utilizar. Vea, consumir mayor cantidad de proteínas que son saludables hace que nuestro sistema digestivo tarde más tiempo en vaciarse después de cada comida. Esto obviamente permite de que nuestro cuerpo pueda pasar un mayor periodo de tiempo sin pasar hambre o desear comer entre las comidas. Comer mayor cantidad de proteínas, como la carne de pollo, el pescado, etc., reduce el apetito, reduce los antojos y nos ayuda a que nos estamos más llenos durante más tiempo. Por ejemplo, en un estudio que involucró a adolescentes con un sobrepeso, los investigadores descubrieron que comer un desayuno rico en proteínas reduce los antojos significativamente. Otro estudio, pero ya en hombres con sobrepeso, demostró que aumentar el consumo de proteínas en un 25% más sobre las calorías reduce los antojos en un 60%. Esto es muchísimo. Algunas de las mejores proteínas para consumir de manera diaria son las claras de huevo, el pescado grasoso, el pollo orgánico, etc. Yo personalmente uso mucho de esta técnica en casa para poder reducir esos deseos de comer entre las comidas y casi no tengo antojos durante el día. Intento mantener mis comidas a la misma hora todos los días para educar a mi cuerpo y reducir los antojos, sobre todo aquellos que no son saludables. Número 4. Beba mucha agua. Lo crean o no, nuestro cuerpo a menudo confunde la sed con el hambre o antojos por comer alguna cosa. Eso significa que si usted siente la repentina necesidad de consumir algún alimento específico, es muy probable que usted también esté necesitando un poco de agua. Si le pasa esto, intente beberse un vaso grande de agua y espere unos minutos. Encontrará de que el deseo de comer se desvanece porque el cuerpo en realidad pedía solamente un poco de agua. Pero hay más porque también beber mucha agua trae muchos otros beneficios para la salud. En personas de mediana edad o en personas mayores, beber un vaso de agua antes de las comidas puede reducir el apetito y ayudarlo a perder peso de manera natural. Y mejor aún si esta agua es una mezcla de agua tibia con limón antes de las comidas. El ácido del limón neutraliza el hambre en el estómago. Así que ya sabe, si tiene algún antojo por comer alguna comida chatarra, beba mucha agua para hacer que este deseo y este antojo desaparezca. Número 5. Tómese una fórmula multivitamínica de buena calidad. Este punto parecerá un poco raro, pero uno de los motivos más comunes por el que muchas personas sufren de antojos son las deficiencias nutricionales. Les sorprenderá saber de que ciertas deficiencias minerales se pueden expresar en nuestro cerebro como un deseo por consumir algún alimento. Por ejemplo, si desea comer queso, su cuerpo podría estar necesitando de consumir grasas saludables. Si está con un deseo de comerse masitas o pasteles, es posible que le falte cromo. Si el cuerpo le pide azúcar, es posible que solo necesite consumir alimentos con un alto contenido de azufre o incluso fósforo. Y ese es el motivo por el que tomarse una buena fórmula multivitamínica puede ayudarlo a resolver la mayoría de los problemas de antojos. No nos olvidemos de que nos podemos ver bien alimentados, pero esto no significa de que no nos falte algún mineral o suplemento. Si necesita una fórmula multivitamínica de buena calidad que contenga todas las vitaminas y minerales que usted necesita de manera diaria, pero además, 42 extractos de fruta orgánica y verduras, busque el multivitamín de Fineland en drlandivar.com. Número 6. Duerma bien y obtenga un sueño de calidad. El sueño es una de las cosas más importantes que necesitamos para tener buena salud. Si no lo sabías se lo cuento porque nuestro apetito se ve muy afectado por las hormonas que van fluctuando durante el día. La falta de sueño o no dormir bien por la noche también interrumpe estas fluctuaciones y puede provocar una mala regulación del apetito que más tarde durante el día activa esos fuertes antojos y deseos de comer chatarra en nuestro organismo. Si no me cree, déjeme contarle que muchísimos estudios respaldan esta realidad. Algunos de esos estudios han demostrado como las personas que son privadas de sueño tienen hasta un 55% mayor de probabilidad de volverse obeso. Y esto obviamente cuando se las compara con las personas que duermen lo suficiente. Este es el motivo por el cual dormir bien por la noche puede llegar a ser una de las maneras más efectivas de evitar que surjan los antojos durante el día. El sueño es uno de los pilares de la salud humana. El cuerpo necesita dormir bien para poder funcionar correctamente. Y en pocas palabras, si no dormimos bien, nos enfermamos. Esto se los garantizo. Si necesita dos de los mejores suplementos naturales para obtener ese buen sueño de calidad, les recomiendo buscarse la melatonina y el 5-HTP de Fineland en drlandivar.com Y no se olvide de darle al canal un like a este video y compartiéndolo con sus amigos y familiares para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita de suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com Y aquí mismo les sugiero ver otros videos relacionados con el tema Encontrarán información valiosa que pueda ayudar a tener una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.